¿Qué es la Cámara de la Cámara? La Cámara es una institución que tiene 29 años en toda la provincia, tenemos socios en Posadas, Zona Norte, Centro y Sur y bueno, somos también parte de la Federación y de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana. La Cámara un poco agrupa empresarios inmobiliarios y nosotros hemos realizado talleres, hemos realizado cursos de perfeccionamiento como para ayornarnos como profesionales inmobiliarios y dar un mejor servicio a nuestros clientes. Y desde la Cámara, los que nos toca llevar adelante, porque todos somos integrantes, pero algunos que estamos en la comisión directiva, llevar adelante, digamos, estamos contentos con este año que cierra con un broche, la verdad, muy bueno. Hemos tenido un congreso este año, el primer congreso de jóvenes inmobiliarios, profesionales inmobiliarios de América Latina. Tuvimos una convocatoria muy buena. ¿Se hizo acá en Posadas? Se hizo en Posadas en el Parque de Conocimiento, tuvimos el apoyo de todos los socios, de la ciudadanía, del gobierno provincial, y tuvimos la participación de excelentes disertantes, tuvimos también la presencia de colegas de otros países que han venido y nos han acompañado. La Cámara Inmobiliaria un poco con otros colegas de otras provincias nos dicen, ustedes son los que saben hacer congresos, somos un poco, nos gustan los desafíos. Así que bueno, el primer congreso latinoamericano también se hizo acá, que fue hace dos o tres años, que fue el primero que se hizo y se van replicando en otros países. El último fue ahora en Costa Rica, así que seguramente ahora ya hay fecha para el segundo congreso de jóvenes inmobiliarios, que lo iniciamos acá y ahora hay fecha para hacerse en Pos de Iguazú el año que viene. ¿Ya están programando actividades para el año que viene? Estamos programando actividades también, esto hay que hacerlo a priori, ¿no? También otro de los grandes logros, y logros digo porque estamos hablando de los profesionales en sí, este año tuvimos la creación del colegio, el funcionamiento, la puesta en funcionamiento del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, la Cámara fue uno de los principales impulsores, estamos muy contentos, son también una institución en la cual la Cámara apoya, entonces tuvimos nuestra primer jura en marzo, después se hizo otra jura, siempre apostando a la profesionalización. El corredor inmobiliario tiene un rol muy importante en la sociedad, y nosotros cuando hacemos congresos, actividades, es como nos queremos poner en vidriera para que nos conozcan, para que sepan que por ahí nosotros, a veces uno en la oficina y no es visible, dicen, pero ¿qué hace el inmobiliario? ¿Por qué me cobra? Y tenemos una función realmente de mediar entre las partes, que a veces es una tarea ardua, pero lo hacemos contentos, porque de hecho, bueno, también tenemos la retribución. Mediar entre el propietario y el inquilino, o mediar entre el propietario y el comprador. Exactamente, exactamente. Así que, básicamente también nosotros en la Cámara tenemos la Comisión de Jóvenes Inmobiliarios, tenemos la Comisión de Mujeres, que eso se hace réplica en todo el país, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, FIRA, del cual somos parte y hay 14 provincias, también en sus respectivas instituciones tienen comisiones de este tipo, que trabajan en forma paralela a las comisiones directivas, es como son apoyos para las comisiones directivas y para tener otra mirada desde otro lugar. También estamos, la verdad que este año celebramos un poco el trabajo tiene su recompensa, tal es así que nosotros al ser parte, la Federación parte de la Confederación Inmobiliaria de la República Argentina, que es una institución a nivel internacional, que nuclea a federaciones de otros países. Hoy nosotros, producto del esfuerzo, el secretario general de SILA, es un socio de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, el corredor inmobiliario Luis Sosa, el anterior presidente también. Así que es un año de festejos y yo creo que, si bien tenemos un año que no fue difícil, no fue fácil, tenemos que mirar las cosas positivas y tenemos que celebrar, celebrar y darnos buena energía. Eso un poco es el sentido de, vamos a hacer nuestra cena el 6 de diciembre en el restaurante en dieta, y invitamos y es para compartir con los colegas, con la familia, porque la familia es un sostén muy importante para nosotros, que todos los días salimos a trabajar y, bueno, poco es eso. Muchas inmobiliarias son empresas familiares, ¿no? Son empresas familiares, muchísimas inmobiliarias son empresas familiares en donde trabaja el padre, la madre, bueno, se incorpora el hijo, hay algunos que son segunda generación, tercera generación, pero el rubro inmobiliario siempre es como muy familiar, empieza en el seno familiar porque es el seno de la confianza. Nosotros en nuestro rubro es fundamental la confianza, es fundamental porque tenemos un tercero que nos confía su bien más preciado, en el caso de un inmueble, o alguien que viene y está buscando lo soñado, que es su vivienda. Tiene una necesidad que cubrir, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy respetuosos en eso, en el manejo de la información. Por eso es que la Cámara, yo creo que 29 años, es una trayectoria que se ha ganado, que obviamente mis antecesores, los presidentes anteriores también, han tenido un trabajo, un respeto a la institución para llevarla adelante, ¿no? Si bien la Cámara tiene una cantidad importante de socios, para cerrar, ¿qué le dirías a aquellas inmobiliarias que aún no forman parte de la Cámara Inmobiliaria de Misiones? No, yo los invito a los colegas que tienen hoy por hoy una empresa inmobiliaria, uno de los requisitos que debe cumplir, porque nosotros también apoyando el rol del colegio de corredores, es que tiene que estar matriculado, debe ser matriculado un corredor inmobiliario matriculado para formar parte de nuestra Cámara. Siempre se logran más cosas estando unidos. Uno cuando se potencian los objetivos, cuando uno los tiene y se junta, se logra. Y nosotros, como Cámara, lo que hacemos es defender los intereses del sector inmobiliario. Entonces, el colega tiene una contención, bueno, tengo este problema. Nosotros tenemos reuniones, normalmente mensuales, en donde nos planteamos nuestras inquietudes, ¿qué te pasó? ¿qué problema tuviste? Entonces, como que uno un poco se va fogueando de lo que le pasó al otro, desde la experiencia y ayudarnos y posicionarnos como profesionales. Para completar, para darle un contexto mejor, ¿cuáles serían los beneficios de los socios? Bueno, nosotros, el asociado a la Cámara Inmobiliaria, nosotros estamos trabajando en los beneficios. Tenemos, por ejemplo, convenios en el cual, hoy por hoy, nuestros asociados pueden acceder a informes comerciales en forma gratuita. Tenemos convenios con compañías aseguradoras. Ayer hemos firmado un convenio con el Hotel Crucero, para que tengan descuento nuestros asociados. También hemos firmado convenio con una empresa de seguridad, con Megaseguridad, también beneficio para los socios. O sea, estamos trabajando en forma constante para que haya una retribución del socio, más allá del intercambio de experiencias y demás, que el socio tenga un beneficio estando con la Cámara.